¡Suscríbete al canal! Con el Necronicon ahora necesito encontrar ese libro Estuvo, no sé, usando quizás Ok, empezamos en la parte de arriba Está cerca, creo que lo escucho Aquí vamos a empezar a movernos rápido Mira, aquí está la Crowbar Ok, de momento no hay nada en este cajón Creo que viene por aquí, efectivamente Así que vámonos a dar la vuelta Y así evitamos que nos comience a perseguir de una vez Vas a hacer tu cuidado, hay que tener con esas trampas Mira, el fantasma de la casa Este fantasma no lo podemos topar en varias partes Aquí otra caja, no hay nada También hay que ir buscando los secretos Estas como estatuillas, mira exactamente, ahí veo una Estas estatuillas como de gato, ¿no? Ok, uno, a ver este cajón No tiene nada Mira, de hecho yo recomiendo Empezar a quitar las trampas Mierda, escucho En estas dificultades Ya el simple hecho de abrir puertas Perdón Estando en cerca Así que pues venga hacia nosotros Cosa que en el primer escenario O sea, en la primera Este En la primera dificultad o modo de juego La primera y la segunda Pues esto no sucede Aquí ya me voy enterando de que Por lo menos en normal Ya escucha estando pues algo cerca Me imagino que en otras dificultades No sé Puede ser Que incluso No estando cerca Escuche No, 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 no No me viste, no me viste No me viste, no, no me viste No me viste, no me viste Uy, güey Aquí lo tengo respirando Joder Bien, sí Sí se nota Que este Es un poquito más rápido Y se nota que Que se aumentó el nivel Ok, hay puertas que escucha Y hay puertas que no Me acabo de dar cuenta Aquí está la señora gritona Ok, mira Otra trampa La quitamos Os digo Yo prefiero hacer esto Nada más Al empezar O sea Si me voy encontrando Con los objetos Pues que bien De hecho ahí viene Es un poquito más rápido Se nota Es lo que hago Directamente empezar Buscar trampas O sea Obviamente voy buscando También los objetos Y los Y los secretos Pero Buscando las trampas Porque en una persecución Las trampas Te detienen lo suficiente Como para que él llegue Y estés fuera ¿Sabes? Ok Se está alejando Sí El corazón Se está poniendo Cada vez más Mierda Si escucho Mira No saltó la música Eso quiere decir Que no me alcanzó A ver Lo cual es bueno Ok Estoy buscando un libro ¿Verdad? No hay nada Aquí tampoco Ok Quizás en esta habitación A ver este cajón Nada No sé si Haya Haya Algo especial Por Obtener Todos Los secretos De todos Los capítulos Pero bueno Estoy intentando Sacarlos O sea Bueno Encontrarlos Más bien Eso no lo puedo abrir Imagino que voy a necesitar Una llave ¿No? Por aquí tampoco No hay nada Ok Creo que Solo Me hace falta Subir A ver este cajón No Pues efectivamente Creo que solamente Tengo que subir ya A ver ¿Va a entrar por aquí? ¿O se va a ir? No Si va a entrar Dije ¿Va a entrar por aquí? ¿O se va a ir por el pasillo? ¿Sabes? Pero no Si entro así que ¿De qué lado está? Ya No Está del otro lado Porque se está poniendo como Como más blanco Bueno no De hecho Ya está poniendo más rojo Ya no sé ni por dónde viene Está poniendo más rojo No No sé por dónde viene Creo que está De aquel lado Parece ser No De hecho está aquí O sea Está para este rumbo Y a ver si puedo subir directamente Desde este lado Parece que sí Miren Ahí está otra vez el fantasma A ver No hay nada Vamos a ir por orden No hay nada A ver A ver La señora estaba abajo ¿Verdad? Parece que tampoco hay nada Miren No tampoco En el cajón A ver En este Tampoco Ok Ahí viene No hay tampoco Secretos Estos objetos Ocultos Venía Pero Al parecer Tomó otro rumbo De hecho Ahí está Ok Mira Ahí es donde tengo que utilizar La crowbar O sea Fue bueno Venirse hasta acá Aquí lo malo es que Aumento de utilizarla Lo voy a llamar Así que nos vamos a esconder Un momento A ver Creo que ya tengo Todo lo de El generador Entonces Me haría falta Solo El artefacto Dos Secretos Si no me equivoco Sí Creo que dos secretos Y Escapar Está por aquí cerca A ver A ver No No hay Secretos Creo que nada más Falta Mirar aquí adentro Y aquí hay una Cabeza de cerdo Ahí viene Vamos a ver Si pasando Se va a meter No Tendría que Efectivamente No puedo Moverme un poco Para ver Ya le piqué Varios veces Sí No me muevo Aunque sea poquito Es que no quiero salir Del todo Porque Me voy a empezar A perseguir Creo que tenía El suficiente tiempo Como para ir Y dejar El objeto De hecho El objeto ¿Dónde va? No recuerdo Haber visto Dónde iba A ver Aquí Ya revisé Todo Me hace falta Esa habitación Creo que Es un baño ¿No? Mira No hay nada Mira Otro Secreto Ok De este lado Creo que No llegué A ir De hecho No porque Al principio Yo venía de este lado Pero por aquí Me salió Mira Ah Aquí está el libro Ok Imagino que Ya me puedo Ir ¿No? Con esto que tengo Ok ¿Por dónde viene? Sí Creo que Lo dejé atrás ¿What? Como que algo Me empujó No sé Como que me elevé Al momento De bajar Las escaleras Pues No encontré El otro El otro gato Así que Vamos a ir Arrancando Esto Obviamente Va a venir Pero no sé Donde pueda Estar La señora Gritona Ah no Sí lo encontré Los tres Órale Bueno Vamos a darle Continuar Según yo No los había Encontrado Totos O más bien No le presté Atención Aquí más o menos Pueden ver Un pequeño Adelanto De lo que Pues tenemos Que buscar Para el Siguiente Este Para la siguiente Fase ¿No? Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El video Vamos a salirnos Y pues En el siguiente Ya estaremos Jugando Esta otra dificultad Que me imagino Que ya es la difícil Ok gente Pues ya saben Como siempre he dicho Si les gusta Suscríbanse Comenten Compartan Denle pulgar arriba Ya nos estaremos viendo En otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete!